Y seguimos en Europa. La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que el presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, tendrá una posición fuerte en las negociaciones internacionales gracias a su sólido mandato. Y pidió lo mismo para ella el lunes. May, durante un acto de campaña en Londres, instó a los votantes a que le den un mandato parecido al de Macron cuando vayan a las urnas el 8 de junio. May dijo que el gobierno británico, elegido tras el 8 de junio, se reunirá con Macron para discutir sobre pasaportes y otros asuntos.